Te has sentido frustrado o frustrada por querer mostrar tus diseños de una manera más profesional, pero no tienes muy claro cómo hacerlo. Agregar tu logo a un mockup es la clave, pero sé que puede parecer abrumador. Pasar largas horas buscando el mockup perfecto, largas horas de edición para que quede muy bien, pero todo eso se va a acabar el día de hoy con este video que te traigo, porque te voy a dar la solución definitiva para crear mockups bellísimos y poner tus logos en estos mockups de una manera muy sencilla con Canva. Olvídate de esas largas horas de edición porque lo vamos a hacer en minutos. No importa si eres principiante o experto, este tutorial está pensado especialmente para ti. Hola creativo, yo soy Mila y en este video te voy a enseñar cómo crear un nuevo archivo, agregar la opción de Smart Mockups, subir tu logo o imagen, descargar el mockup y poderlo compartir. Y ahora sí, comencemos con este tutorial. Entonces hoy te voy a enseñar a hacer cómo puedes colocar tu logo en un mockup como este. En este caso yo seleccioné una tablet, pero realmente hay muchísimas opciones de mockup, así que vamos a explorarlas hoy para que tú decías cuál se adapta mejor al proyecto o lo que quieres hacer. Entonces vamos a empezar desde el principio. Nos vamos a nuestro inicio de Canva que todos tenemos. Si aún no tienes tu cuenta en Canva, te invito con mi link a que pruebes Canva Pro por 30 días completamente gratis para que accedas a todas las opciones y todas las posibilidades que te da Canva Pro. Si ya tienes tu cuenta gratis, también funciona esta opción, así que no te preocupes. Entonces nos vamos a nuestro inicio de Canva, vamos aquí donde dice crear un diseño y aquí va a depender de lo que quieras hacer. Por ejemplo, si quieres hacer un post para Instagram, vamos a poner post de Instagram. Si quieres hacer una historia o lo que sea, vamos a ponerlo aquí. Entonces yo voy a seleccionar en este caso post de Instagram, suponiendo que quiera poner ese logo en el mockup para subirlo a mis redes sociales. Entonces le vamos a dar post de Instagram. Te recomiendo que de una vez hagas clic aquí y le pongas un nombre a este proyecto para que después si lo quieres buscar y no recuerdas dónde está, no se te pierda. Entonces vamos a ponerle un nombre, ponerle mockup Instagram. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es vamos a subir nuestro logo o el diseño porque esto lo puedes aplicar para cualquier cosa realmente. Vamos a subir el diseño que queremos colocar en el mockup. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos aquí donde dice subidos. Vas aquí donde dice subir archivos y vas a buscar dentro de tu computadora el archivo que quieras subir. Una vez que encuentres el archivo, vas a cargarlo y luego te va a aparecer aquí en esta sección de aquí abajo. Entonces en este caso yo quiero este que es mi logo para este ejercicio que por cierto esta plantilla está disponible. Si la quieres te la puedo dejar en la descripción de este video por si te interesa este loguito que hice para Canva y es gratis. Pero bueno, enfocados en el tutorial. Ahora sí, una vez que tengas tu imagen hay dos maneras de insertar esta opción de mockups. Puedes darle clic a la imagen, luego editar la foto y si nos vamos al final dice apps mockups y aquí nos salen un montón de opciones para utilizar estos mockups. Si no la consigues ahí te puedes ir aquí donde dice apps. Puedes poner aquí mockups y aquí te va a salir esta opción de mockups y es lo mismo. Puedes hacerlo de cualquiera de las dos formas. Entonces una vez que estemos dentro de esta opción vamos a buscar el mockup que queramos utilizar. Vamos a suponer que yo voy a buscar el de la tablet que tenía. Bueno, puede ser otra cosa. Puede ser una computadora. Aquí está. Yo voy a seleccionar este y vemos que nos aparece este mockup. Como está algo pequeño yo lo que voy a hacer es ampliarlo, ¿verdad? Y ponerlo en el centro de mi diseño. En este caso aquí atrás tengo la imagen así que la voy a dejar por ahí. Y lo que voy a hacer es arrastrar la imagen hasta el centro del mockup. Ves que aquí se queda cargando. De ahí está cargando nuestra imagen dentro del mockup. Esa es una forma. También puedes ir aquí donde dice subidos. Buscas tu imagen y la arrastras. Y es lo mismo. Si ves que miro hacia abajo es porque tengo la computadora hacia abajo. Ahora, una vez que tengamos nuestra imagen dentro del mockup, ya aquí te lo dejo a tu creatividad. Si lo quieres poner un poquito más grande o un poquito más pequeño. Y si te das cuenta, un truquito para que no se vean estas líneas aquí abajo y aquí arriba. Vamos aquí donde dice editar. Y nos muestra algunas opciones para alinear mejor nuestra imagen. En este caso yo le voy a dar aumentar para que nuestra imagen abarque todo el ancho de este iPad que estamos haciendo aquí. Aquí hay otras opciones de girar, las puedes girar. En este caso no necesito girarla porque ya se ve bien. Pero puedes ir explorando estas opciones también. Si quieres volver al menú anterior, solo das clic afuera y ya te muestra de nuevo todos los mockups. La verdad, esta opción es muy, muy amplia. Hay muchísimas opciones. Puedes explorar la que tú quieras para poner tu diseño. Ahora, ¿cómo descargar este mockup? Bueno, nos vamos aquí donde dice compartir. Vamos aquí donde dice descargar. Y aquí dependiendo si tenemos Canva Pro o tenemos Canva gratis, van a cambiar un poquito las opciones. Pero por ejemplo, puedes darle aquí JPG y lo puedes descargar en formato imagen para subirlo a tus redes sociales. También lo puedes descargar en PNG. Una vez que selecciones el formato en que lo quieres descargar, simplemente le das descargar y ya lo vas a tener listo para publicarlo para tus redes sociales, para tus proyectos o para tus clientes. Y si necesitas seguir creando elementos para tu marca o negocio y te interesa aprender a crear stickers animados para responder a tus clientes por WhatsApp, te invito a que veas este video donde te voy a enseñar a diseñar stickers animados para WhatsApp utilizando Procreate.